¡Suscríbete al canal! Ahí vienen los de a caballo cantando alegres por el corral Vienen arreando el ganado porque la fiesta va a comenzar En un caballo retinto viene montado mi caporal Córtenme este toro pinto para que sepan lo que es colear Órale mi Juan, te toca montar A esa potranca que no ha podido nadie amansar Ándale José, ven a apretalar A ese toro fosco que me han dejado pa' jinetear Yo soy de los de a caballo No me sé rajar Yo soy de los de a caballo No me sé rajar Música Ando vestido de charro porque es mi herencia y mi tradición Mi orgullo es ser mexicano, yo soy la estampa de mi nación Palabra que no es mentira, como en mi tierra no hay otra igual Vamos a por donde quiera, la fiesta charra es tradicional Órale mi Juan, te toca tirar Una mangana de esas que tú no sabes fallar Ándale José, tú vas a fiar Que salga el hombre como es costumbre para al azar Yo soy de los de a caballo No me sé rajar Yo soy de los de a caballo No me sé rajar